Los habitantes del barrio La Campiña están cansados de los constantes bajones de energía en el sector y ya ni se quejan porque dicen que Electricaribe no atiende a los fallos judiciales. Las cajas contra la empresa Electricaribe no tienen fin. Los habitantes del barrio La Campiña son uno de los más afectados, pues están cansados de los bajones de voltaje, los cuales dañan sus electrodomésticos y la empresa Energía no ha tomado soluciones con miras de mejorar la calidad de este servicio. La problemática que tenemos aquí con Electricaribe es que el voltaje se baja mucho, se queman los electrodomésticos, la nevera se me ha quemado tres veces, me ha tocado cambiar en la unidad, se me quemó la lavadora, el televisor me espabila, casi cada dos días hay que cambiar los bombillos porque se queman solos, el computador se me ha dañado dos veces, se me ha dañado el computador. Ni las tutelas, ni los oficios han hecho posible que Electricaribe realice los trabajos pertinentes en mejora de la calidad del servicio. La comunidad ha tenido que llegar a miras de hecho para que le solucionen algunos problemas inmediatos. Estamos cansados de estar pasando oficio, derecho a peticiones a esa empresa Electricaribe y han hecho caso omiso. Los transformadores que se han estallado, a la misma comunidad hemos secuestrado a los carros obligándolos de que si no traen el transformador no lo dejamos salir y así sucesivamente que han cambiado como cuatro transformadores en nuestra comunidad. Habitantes de la campiña hacen un llamado a los organismos de control para que metan en cintura a esta empresa que no acata ninguna acción judicial y están vulnerando los derechos de los habitantes de este barrio. Los habitantes del barrio Nuevo Bosque corren el riesgo de ser atropellados en uno de los semáforos del lugar. Los conductores pasan sin respetar la vida de los transeúntes. Los transeúntes y conductores que transitan por el barrio Nuevo Bosque están cansados de la influencia que cometen algunos. Especialmente los motores están en el semáforo de este sector. Este semáforo que es invisible para algunos pone en peligro en la vida de los que transitan por esta zona. Creo que es una inconsciencia de ellos ya que eso lleva y nos pone en peligro a todos los transeúntes, los peatones que caminamos por aquí, por esta vía. Ese semáforo en rojo es violar la ley y las reglas de la Constitución de hecho. Habitantes del sector exigen a las autoridades más control en esta vía para así evitar una tragedia que se pueda lamentar más adelante. La Marginal de San Lázaro, una avenida que descongestiona el flujo vehicular que va del pie del cerro hacia Manga, será intervenida por la administración debido al mal estado en que se encuentra actualmente. Bueno, una nueva obra ya adjudicada, vía importante, la Marginal de San Lázaro, una vía donde hay mucha afluencia de vehículos, pie de la popa, la avenida del lago y que en total deterioro hoy se encontraba. Hemos tomado la decisión de sacar la licitación y ha sido adjudicada Soluciones y Construcciones, una firma bolivarense con una inversión de 298 millones de pesos que hemos invertido, que invertiremos en esta obra. Concreto rígido acelerado a tres días para garantizar la agilidad de la obra, limpieza de escoles, en fin, una obra importante para los cartageneros que ayudará al desembotellamiento de esta gran zona de Cartagena. ¿Cuándo empezarán los trabajos y cuánto es el plazo constructivo que se realizará para esta intervención? Bueno, son dos meses una vez se inicia el acta de obra, son 1.034 metros cuadrados de concreto rígido, pues repito, y esperamos que en los próximos 20 días ya demos inicio a esta gran obra para así tener la lista antes de la fiesta de independencia. Los habitantes de Cartagena se desahogaron en los micrófonos de CNC Noticias y expresaron la perspectiva que tienen con respecto a los aspirantes a la gobernación de Bolívar. La cosa política se está moviendo con un ritmo cada vez más acelerado. Las opiniones están divididas en la calle. Le preguntamos a la gente qué piensa de la terna de candidatos a la gobernación del departamento. Si fueran las elecciones de hoy no votaría por ninguno, porque es que yo nunca he comido de política. No estoy comiendo de política y ahora espero ya por los años que tengo comer de política. O sea que para mí, el que suba, para mí el caso es igual, porque todos van a hacer lo mismo. Yo me inclinaría por la doctora Yolanda Boom. ¿Por qué? Bueno, es una persona joven, está preparada, tiene una buena propuesta de gobierno y está haciendo un trabajo en las bases interesante. Está removiendo un electorado que en muchos casos no sale a votar y es interesante que esa gente, ese segmento de votación salga el próximo 25 de octubre. Dumé Turbay, es una persona capacitada y es capacidad para gobernar. Uno, dos, sigue el mismo plan de gobierno similar de Juan Carlos Gosaí, que es un gobernador, es un gobernador que ha hecho obra por todos los rincones del departamento. Hay que seguir avanzando, hay que seguir el programa de Juan Carlos Gosaí. Mi voto sería en blanco. ¿Por qué? Porque la verdad no hay ningún candidato que demuestre las capacidades que se necesitan para mandar aquí en el departamento. Usted ve los municipios de Bolívar y están sumidos en una pobreza absoluta. Están haciendo cosas aquí en la ciudad de parte de la gobernación donde los municipios de Bolívar están sin acueducto. Invierten una plata en el espíritu del manglar en vez de hacer cosas en los municipios cercanos, por ejemplo Turbaco, que no tiene ni siquiera acueducto. Por Dume. Dume Turbay. Dume Turbay. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas propuestas para el mejoramiento de la ciudad y de la gobernación. Yolanta Uon. ¿Por qué? O sea, porque su proyecto, o sea, su propuesta es como, o sea, para mí es mejor que la de los demás. Está preocupada por la comunidad. Ha ido a los barrios, se ha metido en los barrios a ver cuál es la problemática y los problemas. Esa es una porquería. Estos políticos que hay aquí en este país tienen el país enterrado, mi hermano. ¿Qué les pasa? ¿Sea en serio? Así llegamos al final. Les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!